¿Qué tal charangomaniacos de todo el planeta? Seguro que ya cumpliste el reto 8 Entonces, continuamos con la lección 9 Como ya aprendimos los acordes mayores El día de hoy aprenderemos las 7 posiciones de los acordes menores en el charango Do menor Ceja Tercer traste Re menor No confundir con este Si no, re menor es así Mi menor O Fa menor Sol menor La menor La menor O Si menor Fácil Entonces, continuamos con el reto En este reto deberás tocar los 7 acordes menores aprendidos con el ritmo saya o caporal Practica este ejercicio por 30 minutos todos los días Tú puedes Así es que comparte, suscríbete y dale me gusta en nuestra página oficial de Facebook Chau 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 Chau